Música Y perdemos un jugador importante Darby tiene un desequilibrio personal que por ahí no es fácil conseguir en el fútbol Y bueno, tenemos muchos jugadores en el plantel como para poder suplirlo Y bueno, ojalá que al que le toque estar lo haga de la mejor manera A mí en lo personal me gusta que las sanciones sean durante los 90 o los 25 minutos de juego Ya post partido ya pasa a ser otro tipo de tema Pero bueno, ya está, no vamos a entrar en esos detalles Ya la sanción está, la tiene que cumplir Y bueno, ahora nos queda adaptarnos a esta nueva situación y nada, seguir trabajando Yo el video en sí la verdad que no lo he visto No soy de frecuentar muchas redes sociales Y la verdad que no he tenido la posibilidad de verlo Pero sí, en el juego lo vi Como bien decía Vox, salgo por ahí en la imagen Porque estaba al lado de la jugada y veo cuando sucede el hecho Pero bueno, quedó ahí y ya está No tiene caso hablar mucho más del tema Pero que existió, sí, existió Sí, sí, claro, yo lo veo Lo que pasa es que bueno, nosotros no estábamos preocupados en jugar Y no en ponernos a protestar Ni andar diciéndole al árbitro lo que había cometido un jugador del otro equipo Y bueno, quedó ahí Primero, no creo que sean parte del juego Dije por ahí que quedó ahí lo que fue el partido Pero un escupitajo me parece que no es producto de parte del juego Quizás sí una patada o otro tipo de roce Pero ese tipo de actitud me parece que no Y después con respecto a las sanciones No me gusta meterme en el tema Lo dije recién Lo de Darwin lo vamos a tener que acatar Y adaptarnos a esta sanción Eso ya después corre por cuenta del arbitraje Sí, quizás con Osvaldo ahí Lo que ganamos también es mucho el tema De poder empezar a tener más la pelota Y gestionarla un poco más de la mitad de la cancha Creo que quizás el partido con Tijuana Un poco quedamos por momentos mal parados Pero después a partir de Puebla Creo que el equipo encontró ese equilibrio Como para que el rival no nos cree situaciones Y bueno, de alguna manera ir creándoles a nosotros también Nos falta mejorar muchísimo Y bueno, tenemos que seguir trabajando nada más No quiero pensar eso La verdad que no soy una persona que me ponga a pensar Que el árbitro va a venir a perjudicarnos directamente Sí, somos un equipo muy ofensivo Y quizás hay momentos de partido Que recibimos o no Faltas bastante seguidas Pero bueno, como dije antes Son parte del juego Si nos ponemos a pensar que el arbitraje va a venir Dispuesto a perjudicarnos No nos vamos a enfocar en lo que es el trabajo nuestro Y seguramente no vamos a encontrar el objetivo Rotar una lámpara y de golpe va a salir Por suerte tenemos grandes jugadores Que individualmente también tienen desequilibrio personal Que eso hace que el equipo también cree situaciones Pero a nivel conjunto de a poco le tenemos que ir encontrando la vuelta Lo estamos trabajando Por momentos sale Por momentos no Pero es todo un proceso que no es fácil Un adaptación nuevo, un nuevo entrenador Jugadores nuevos en un equipo Entonces es todo un proceso de trabajo que lleva su tiempo Y seguramente es preferible que los errores aparezcan ahora en las primeras fechas Sino cuando ya entra en la zona definitoria del campeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!